Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Qué maravilla, cómo se respira la historia en el estudio de Don José Ajenjo. A nuestras espaldas una importantísima obra bibliográfica impresa, grabados, libros, muchos años para conseguir hacer una colección de este tipo que nos lleva por la historia de todos los tiempos, maestro. Bueno, he podido recabar durante 40 años documentaciones que iba recogiendo tanto en Zurich como en Italia, como en Ásterdam, como en Alemania, entonces de aquella pues era prácticamente difícil y arriesgado. Tenías que desplazarte a ciudades donde había ya no rastros, sino verdaderos institutos que guardaban documentaciones. Por ejemplo, me pude hacer con obras que hoy en España sería prácticamente imposible. Y bueno, cuando regresé de Suiza, pues te puedo comentar que traía unos 180 kilos de libros, que aquellos los tenía que enviar por ferrocarril, aquellos trenes que había de madera que tenían los asientos con las tablitas de pino y demás. Pues ahí tengo de Gustavo Doré, ediciones del Quijote, ya sabes que soy enamorado de Doré. Tengo el viaje por España de Doré, que estuvo dos años, lo publico en francés, obras completas de Heródoto, una biblia de servetes purgada. Y sobre todo, una colección de grabados que pude traer de Ásterdam, que para mí es algo que solamente el poderlo contemplar y poderlos manosear y tocarlo, pues me llena de satisfacción. ¿Y manuscritos, por ejemplo? Bueno, sí, hay documentos ahí de reyes de Francia firmados, de la reina de España que compró los palacios de Napoleón. Y bueno, alguna cosa que sería muy interesante y además lleva tiempo para poderlo contemplar, porque al fin y al cabo los papeles son tan fríos y tan secos, pero lo importante y cálido es poderlo traducir o poderlo leer. ¿Lo sueles releer? ¿Te coges de vez en cuando tu obra la vuelves a...? Sí, sí, mira, el problema que tenemos la gente que nos gusta el arte y las letras es que esas obras, las manoseas, las acaricias, pues es como si estás con un hijo tuyo, porque lo de menos es lo que puede valer la parte crematística, sino el verdadero valor ilustrativo o cultural que te aportan. La obra gráfica de José Ajenjo aquí en Mansella de las Mulas. Más de dos mil años lleva en pie esta ciudad. Fuimos dieciocho reyes, nuestro reino un gran imperio. Y ahora, a capricho de los grandes partidos, se ha reescrito y reinventado la historia por mercaderes y judas uniéndonos a Castilla, negándonos nuestro derecho de ser región histórica. ¿Cómo empezaste a dedicarte a la lucha leonesa en Valdearcos? Pues empecé como actividad extraescolar en el Colegio Público Javier en Puente Castro. ¿De dónde procede este ancestral deporte? Es un deporte bastante antiguo. Creemos que puede tener incluso un origen celta. Estamos encuadrados dentro de las luchas celtas y es uno de los deportes más antiguos de Europa. ¿Cuánta gente lo practica y quién responde por vosotros? Pues aproximadamente entre todas las categorías, entre niños, entre mujeres y hombres, habrá unas 400 fichas y la que se encarga de responder por nosotros es la Federación Territorial de Lucha y su seguro médico. ¿En qué pesos y categorías se divide la lucha? Pues se divide en cuatro pesos en la categoría senior, que es ligeros, medios, semipesados y pesados. Explícanos, ¿cuándo termina un combate? Pues cuando uno de los dos contendientes consigue dos caídas o cuando se termina el tiempo, si no se han dado caídas, por ejemplo, y se disputa el tiempo de oro, pues el árbitro decidiría. ¿De cuántos corros se compone una temporada? Aproximadamente de unos 30 corros en la liga de verano y en la liga de invierno, que es la liga por clubes o liga de clubes, unos 6-7 corros. Y aparte los corros especiales, como son el campeón de campeones, el provincial y el ribera contra montaña. ¿En qué consiste la preparación de un luchador pesado? Bueno, pues yo creo que no difiere mucho de la de un luchador de cualquier otro peso. La verdad que tenemos que estar a la semana haciendo ejercicios en el gimnasio, tanto de pesas como aeróbicos, y luego el entrenamiento específico de la lucha varios días o tres a la semana. ¿Os ponen muchas zancadillas las instituciones? Hombre, la verdad que nos hemos sentido muy apoyados siempre, sobre todo por la Diputación de León, que es quien mayoritariamente aporta siempre la mayor parte del dinero. ¿Lleva siete años siendo el mejor? Bueno, la verdad que sí. Esperemos que siga la racha. Para eso seguimos entrenando y para eso hay que mentalizarse y eso no vale con decir siete años. Hay que estar ahí al pie del cañón y cada día trabajando y no bajar la guardia. ¿Crees que habrías podido vencer al gran Felipe León o a Quintín? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que son unos grandes de la época, sobre todo Felipe León, que es uno de los, por así decirlo, el Pelé o el Día Estefano de la lucha leonesa o el Maradona. Y la verdad que no sé. Seguramente que hubiera estado ahí la cosa bastante igualada, no lo sé. La tranca, la gocha, la cadrilada... ¿Qué más mañas utilizas? Bueno, pues a mí me gusta mucho sobre todo el garabito, me gusta la dedilla, me gusta el rodillín, me gusta una maña que llamo la media carga. Y vamos, tengo un abanico bastante amplio en ese sentido. ¿En qué tipo de persona te ha convertido la lucha leonesa? Bueno, pues la verdad es que una persona cuando hace un deporte de lucha siempre tiene metas, siempre tiene objetivos y la verdad que te hace ser un luchador, como estamos autodefinidos. Cada día intenta superarte y siempre estar ahí en la forma. ¿Qué más cosas haces? Bueno, aparte de esto, pues me dedico, me gusta mucho el mundo de la informática, soy ingeniero informático. Y aparte, pues también he hecho mis pinitos en radio, en la radio universitaria, en la radio del instituto, en el Ginier de los Ríos. Y también me he probado con un amigo que le gusta mucho el cine, hemos hecho alguna peliculilla por ahí, algún corto. ¿Algo más que decir en favor de la lucha? Pues que nada, que daros muchas gracias, que espero que esto sirva para que se da a conocer un poco el mundo de la lucha leonesa y estos asuntos. Y que la gente se aficione cada día más. Mucha suerte, campeón. Gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!